¡Hola amiguitas! Hoy les presento mi nueva muñeca de la marca Fresh Dolls. Esta es la segunda que tengo. Más adelante les voy a presentar a la primera. Son 7 muñecas que puedes coleccionar, pero yo nada más elegí dos porque me gustaron sus peinados. Las muñecas Fresh Dolls representan una verdadera belleza multicultural y promueven el amor propio en los niños. Todas tienen caras hermosas, tonos de piel personalizados, visten a la moda y tienen peinados muy cool. Son muñecas con una apariencia muy realista que harán sentir identificada a cualquier niña. ¡Suscríbete al canal! Y aquí están juntas mis muñecas Fresh Dolls. Una se llama Mónica porque me recuerda a una maestra en un entrenamiento que tuve en la hace un tiempo. Y la otra se llama Amara porque tiene el cabello como la cantante Amara la Negra. ¿Qué tal? Espero que ustedes también se aniden a comprar estas muñecas y a jugar con ellas. Son muy divertidas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!